Háblanos del partido de hoy y el de ayer un poco. Bueno, el partido de hoy fue un partido muy difícil. Jugamos mal el correr de base, pero bueno, gracias a Dios supimos aguantar el marcador y al final pudimos ganar el partido, remontamos y salimos con una victoria. Nos beneficia salir 1-1 de aquí, o sea, prácticamente salir 2-0 de nuestra casa era estar liquidado. Háblanos de la jugada salvadora, ahí el squeeze play montado en el octavo episodio. Bueno, es una jugada que se practica, se practica del día uno. Estamos practicando desde septiembre, solamente hace falta tomar la decisión correcta en el momento correcto. Pienso que felicitar a Rigoberto Pinto, que lo hizo espectacular y con esa carrera pudimos irnos arriba y ganar. Mándanos un saludo a la fanaticada. Bueno, a la fanaticada, primero que todo, como lo vengo diciendo, felicitarlo. Este año me ha tocado ver una fanaticada de Panamá, como dice el elogán de nosotros, que no se rinden ni se vencen. Vienen aquí, meten manos, apoyan a los muchachos y eso a mí me llena igual a los muchachos. Eso, para nosotros es un extra, es jugar con 10 peloteros en el terreno. Así que, por favor, ven, apóyanos, apóyanos en Miraflores, que el equipo va a salir dando todo por todo.